Culebra 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 La culebra es perra Que le pique los pies Que le tengo que matar Que le pique los pies Que le pique los pies Que le tengo que matar Culebra 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 La culebra es 100% garocha La culebra es perra La culebra y yo nos amamos Que le pique los pies Que le tengo que matar ¡Ay! ¡Ay la culebra! Me pica la culebra ¡Ay la culebra! Me pica la culebra ¡Culebra! ¡Arriba las culebras!